La final de la Champions League entre el Bayern y el PSG va a poner el punto y final a la temporada más larga de la historia. Han pasado 425 días desde que comenzase la fase de clasificación de esta edición de la Copa de Europa. De hecho, ya se está jugando la previa para la Champions 2020-2021. De los 79 clubs que han participado en esta edición, ya solo quedan dos. Fue llamativa la presencia de equipos de San Marino, Gibraltar, Andorra o Kosovo. Y en la final se verán las caras el campeón de las tres últimas ligas francesas contra el vencedor de las ocho últimas Bundesligas. Además, el coronavirus ha hecho que cambien muchas cosas. Será la primera final que se dispute a puerta cerrada, más allá del mes de junio y en domingo. Para el Bayern será su sexta final de Copa de Europa. Hasta ahora han ganado 5 y perdido tras 5. Por su parte, el PSG disputará su primera final en esta competición, convirtiéndose en el equipo número 41 que juega este partido. El dato negativo es que los últimos seis clubes que se han estrenado en una final de Champions han perdido. El último que ganó en su estreno fue el Dortmund en 1997. Los parisinos son el quinto club francés que disputa la final de la Copa de Europa y solo la ganó el Olympique de Marsella. Hombres a seguir en la final. Mbappé. El joven jugador francés ha participado en 26 goles en sus 25 partidos con el PSG en Champions. Además, podría convertirse en el sexto jugador que marca en la final del Mundial y en la final de la Copa de Europa. En el Bayern, Robert Lewandowski acumula 15 tantos en la presente Champions, habiendo marcado en sus nueve partidos. El polaco tiene a tiro el récord de goles en una temporada en esta competición, actualmente en manos de Cristiano Ronaldo. Teniendo en cuenta que el PSG encadena 34 encuentros europeos marcando y que el Bayern promedia más de cuatro dianas por partido en esta Champions, una cosa parece clara. Los goles están garantizados en Lisboa.